Hola Mica, hola Yami, ¿cómo están? Soy Matías Salé, el mismo que está acá atrás, estamos por estrenar Mi Mujer se llama Mauricio, así que les mando un beso enorme y bueno, y que tengan muchísima suerte con el canal que están emprendiendo. Estoy acá con Ignacio, que me pide este saludo. Un beso grande, chau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque voy a ver algo. No, no, no. Andá, fíjate Miki. ¿Qué es eso? ¿Qué había en tu cuarto? ¿Y eso qué es? Tengo miedo todavía. Ay, qué miedo que tenés. Charm. Bueno, después la sacas. Bueno, ¿y qué es la bolsa? ¿Qué es miedo? Miedo es otra cosa. ¿Me abro? Sí. Abrilo, si es para eso. Abrilo, abrí. Ay, tengo miedo. Abrilo y después me contás. Perdón. No, salí yo también. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? El que quería. Ella grita. Se emociona. Se emocionó más Michelle. A ver, una vueltita. Chau. ¡Ay! ¡No puedes ser muy linda, mi amor! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Miren! ¡Eso me vuelvo loca! ¡Eso es hermoso! ¡Tocá mi colita! ¡Eso es locura! ¡Mirá la colita! ¡Me vuelvo loca! ¡No! ¡Yo quiero uno! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Mica te va a decir cuando abras los ojos ¡Ay, mi Dios mío, abrirlos! ¡Ay, mi Dios mío, abrirlos! ¡Abrirlos! ¡Ay, mi Dios mío, abrirlos! Vamos a empezar a compartir los que yo Uno para cada uno Los vamos a compartir ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío, abrirlos! Despacito, Mica Y mañana si querés vos Y así Vamos a hacer Si vos querés Un día este, un día este O sea, cuando vos usés uno Yo uso el otro Exacto, es lo que le dije yo ¡Ay, mi Dios mío, ponerte Y yo te pongo el otro! ¡Oye, me puse este! ¡Ay, qué lindo! ¡Dan un beso y un abrazo! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío, abrirlos! 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 Estrés Ya Estrés ¿Qué estás haciendo? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Estamos viendo Tinelli Si mi hija quiere grabar No sé si quiero grabar Está viendo Tinelli Nos volvemos a comer el alfajón ¿Vamos a comer el alfajón? ¿Vos? ¿Vos? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, ma Bueno, listo Hola, amigos Bienvenidos al De Mika y Sammy De Mika y perro Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, ma Despertate Despertate Hola, amigos Bienvenidos al Hola, amigos Bienvenidos al De Mika y perro No, no puede ser No, mentira Hola, amigos Hola, amigos Bienvenidos al Dale, ponele onda más ¿Qué es esto? Más atrás Más atrás Dale, Miki, dale Dale, Lígol Dale, Lígol Dale, Lígia Dale, Lígol Dale, Lígol Dale, Lígi, dale ¿Qué es esto? Dame nada Dale Dale, Lígol Dale, Lígol Dale, Lígol Bás το Vale, Lígol Por dios, por dios Soy un salame Sigo filmando para Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos, vamos a empezar a buscar En el... No, ya lo decidimos Vamos a jugar Jailbreak Jailbreak Hay que escapar de prisiones rápido Pero eso es Roblox Ay, ¿cómo es? No entiendo Roblox es como, ¿viste los juegos frips? Ajá Que es un juego que adentro de ese juego Tiene un montón de juegos Es así, los Roblox es así ¿Cómo hacemos para dejar este teléfono acá Que se esté grabando? Este No sé, bueno, dale Acá, 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 ahí se pone Ahí se pone Sí, ya estábamos Bueno, dale Bueno, dale, sigamos Bueno, me va a enseñar a jugar en ese Roblox ¿Qué quieres ser? ¿Un policía o un prisionero? Quiero ser un... ¡Policía! ¿Segura? Sí Es muy aburrido Bueno, entonces un prisionero Sí, yo lo voy a hacer Entonces quiero ser un prisionero Es que el juego... Le tengo la mano... Chicos, miren Le tengo la mano... Bueno, dale, dale No importa, le importa, le importa Bueno, dale, 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 dale Amigos, bienveni... Hola, amigos Hola, amigos Bienvenidos a... Bienvenidos al... De Mika y Yami Bueno, eh... Hoy vamos a hacer el video del Roblox Hoy vamos a empezar a jugar a Roblox Como les dijimos a... Los dos amiguitos ¿Conocimos en dónde? En la feria del libro En la feria del libro En la firma de la... De la... Ay, se cayó En la firma del libro de Lina Y bueno, eh... Nos hicimos nuestro personaje Y ahora les vamos a mostrar ¡Ya! Bueno, ahí se va a dar el video El gato... El gato está re tranqui A ver, Mika, con el... El gato... El gato... Espera, espera Para que se me... El gato está re tranqui O sea, a ver... Ponete como vos, ¿no? Ahí viene el otro Ahí viene el otro Nah, ahí viene el otro Están re tranquilos los dos, boludo ¿Qué es eso? Tengo mucha ropita, ma Ma, te estoy grabando, eh Loqui Vos venías a jugar al Roblox Vení Mientras esperamos a que mami termine No voy a terminar el video Sí, ya sé Pero mientras esperamos a que se decida No puede pensar Espera No Acostate 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 Vamos, ya Espera Espera Y le saco unas fotos Está lindo Está muy lindo Me voy a comer la comida de mi hijo